¡Holi, holi chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Yo soy Mailea y estamos aquí en Find the Poppy. Y vean nada más este hoogie tan increíble. Es un hoogie dragón de hielo. Hasta tiene culita. Oh my god, está súper mega épico. Y pues vamos a ir a encontrar los nuevos hoogies que han salido. Y para comenzar nos vamos a venir aquí a la parte central. Y ya estando aquí chicos, nos vamos a ir por acá. Ya, vénganse por acá. Vean, nuestro amigo ya tiene este hoogie de flama. Y nos vamos a ir al pasillo que está por acá. Que nos va a llevar a la zona 05. Y de aquí chicos, nos vamos a ir por el conducto de ventilación. Y por aquí está otro spider que ese tiene corona. Bastante chulo. Y si nos metemos aquí nada más, luego, luego, vamos a encontrar... ¡Ay, no puedes ir! Me llevó. ¡No, no, no, no! Chicos, me transportó y no pude tomar a mi hoogie. Chicos, no se orillen tanto como yo porque... Estoy tragada por el conducto de ventilación. Que acérquense poquito desde aquí y tómenlo. ¡No! Y al amigo le ha pasado lo mismo. Y pues así desbloqueamos al noob hoogie. Vean, bastante bonito. Está bastante grande este peluchito que encontramos por acá. La verdad es que se ve bastante, bastante cool. Y vamos a probárnoslo porque de eso se trata. A ver, vamos a ver qué tal se ve. Y ahora nos hemos convertido en el hoogie hoogie noob. Y vamos por el siguiente. Y para eso, ahora sí chicos, nos vamos a venir por el ducto. Aquí el conducto de ventilación. Aquí sí te puedes venir con la skin. En otros juegos no puedes entrar con una skin. Pero en este sí que puedes. ¡Listo! Ok, ya estamos en el área de máquinas. Y aquí chicos, nada más nos vamos a venir para acá al fondo. ¡Oh my god! Es súper increíble. Y nos vamos a venir hasta aquí al fondo. Y aquí se ve un copito. Un copito de nieve. Y con eso desbloqueamos al ice hoogie. Este tiene un copo en la cabeza. Este es raro. Y vean, tiene... ¡Ay! Lanza copitos. Bastante, bastante cute. Y ahora nos vamos a ir a este otro conducto o ducto de ventilación. Y vamos a ver si nos... Ok. Vamos corriendo, corriendo por aquí, por aquí. Y aquí chicos. Este me gusta bastante. Me encanta que hayan puesto esta banda. Y llegamos a la flor. Y ahora, pues nos tenemos que ir hacia ese cuarto. Y una vez que entremos aquí en la flor, nos vamos a venir hasta el fondo. Hasta, hasta el fondo. Por allá ya vemos, vemos una mega espada. Está como electrificada. Ok. La voy a tomar. Y desbloqueamos al electric hoogie. ¡Uh! ¡Sigue luz! Increíble. Está súper bonito, eh. Y de aquí nos vamos a venir a este lugar. Recuerden que esta es una entrada secreta. Pues nos vamos a venir por acá. Vamos a girar por acá. Y aquí se encuentra la flama de Flame Hoogie. Y vean esto. La flama la tiene en la cabeza. Y de hecho todo el cuerpo está como incendiándose. La verdad es que si me gustaron estas formas. Vayan dejando en los comentarios cuál es su forma favorita. Y qué forma se comprarían. Díganme si se comprarían a este mega dragón súper épico. Está increíble. Vamos a irnos por el pasillo que está aquí. El que nos lleva a la Charlotte. ¿Recuerdan? Pues aquí en la esquinita. Vean está tirada una barra de oro. Y nos desbloqueamos al Golden Hoogie. Vean chicos. Brillamos un montón. La verdad es que este hoogie es muy muy bueno. Si nos venimos por esta puerta. Vean podemos atravesarla. Y aquí adentro. Adentro de esto se encuentra el hoogie oxidado. Mega mega oxidado. Bastante bastante oxidado está este hoogie. Vean se quedó bajo la lluvia y bajo el sol. Y vamos por el siguiente. Y para eso nos vamos a venir corriendo aquí por este otro pasillo. Porque nos tenemos que ir hacia. Hacia la zona de máquinas. Ustedes pueden hacerlo también teletransportándose. Teletransportándose. Ah pero antes chicos. Vamos a brincar por estas cajas. Por aquí. Porque aquí se encuentra el alien rojo. Este alienígena. Que el verde la verdad es que me había fascinado. Se veía bastante bonito. Bastante chulo. Y este rojo no se queda atrás. Vean su ojo. Chicos. Los estoy observando. Ok. Y vámonos por acá. Vámonos por el ducto de ventilación. O se pueden teletransportar. Recuerden que por aquí encontramos al noob hoogie. Y listo. No hay problema. Y ahora nos vamos a venir hacia acá. Hacia el otro conducto aquí. Porque aquí en la esquinita. Vean. Aquí nada más se encuentra la gorra del oficial hoogie. Me gusta la textura. Y también que le ponen más detallitos. Que en anteriores hoogies. Vean. Aquí tiene hasta la placa. Y dice. Robloxia. Es el jefe de policía de Robloxia. Uy. Trae una duna. Uy. Se ve bastante rica su dona. Sí me dan ganas de darle una aborredida. Solamente nos faltaría unirnos al grupo. Y para que nos den este. Pues. A ver. Vamos a darle. Porque creo que yo ya estoy unida al grupo. Desde un juego anterior. Así que. Sí chicos. Sí nos podemos ponerle skin. No sé si ustedes puedan. Uy. Está súper épica. Vean. Como se ve. Saludos para nuestro amigo. Alan Donnie 2015. Gracias por seguirnos. Y por estar suscritos al canal. Ahora nos vamos a venir para acá chicos. Vámonos corriendo. Y de este ladito. Acá. Bien fácil. Vean. Por una de estas cercas. Aquí se encuentra un pedazo de madera. Y con eso desbloqueamos. Vamos a el hugi. De madera. Es como si fuera una versión pinocho. ¿No creen? Y es que sí tiene toda esa textura de madera. Vean. Hasta los dientes creo. Ok. Y ahora. Nos vamos a venir para acá. Vean. Para donde está el pasillo de la lupa. Y que nos lleva hacia. Esta parte de aquí abajo. Por aquí. Vean. Aquí está otro cristal. Y se trata del hugi esmeralda. Y es este de aquí. Vean. Tiene la misma textura que el que nos dieron cuando nos unimos al grupo. Solo que ese era de color azul. Y ahora nos vamos a venir para acá. Vean. Para este otro pasillo. ¿Para qué pasillo es? A ver. Para este. El pasillo de acá. Aquí hay dos puertas. Hay dos caminos. Primero vamos a tomar el de la derecha. Que nos lleva hasta acá. ¿Ven? Donde conseguimos al king. Pero no vamos a subir aquí abajo. Nada más está el casco. Del swag hugi. Ya tenemos al policía. Y ahora tenemos a uno del equipo swag. De las fuerzas especiales. Vean. También tiene la placa. Y ahora vamos a tomar el camino de enfrente. El que nos lleva aquí a la. Uy. Aquí chicos. A la estación 05. O donde está como el cuarto de embalaje. Y por. Ay. ¿Qué pasó? Y detrás de esta caja. Se encuentra otro cristal. Y este es. Chicos. A ver. El otro. Ah no. El otro era esmeralda. Este es el cristal hugi. Y este es en color. Como violeta. No sé. Murado ruso. Uy. Pero este tiene incrustados diamantes en la espalda. Parece un poco como si fuera también una especie de dragón o de dinosaurio. Vean. Qué bonito. Vámonos para el lobby. Para verlo mucho mejor. Vean. Súper. Súper fantástico. Y pues nada chicos. Suscríbanse al canal para ser un gamercido. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero un montón. Besos. Bye bye. Mua. Súper fantástico. Súper fantástico. Súper fantástico. Súper fantástico.